Allá vamos. Abrazo Bambino, aquí vemos la victoria independiente Rivadavia. Arrancaba ganando gimnasia con ese gol de Nico Cabrera, empataba de penal Marcos Brites Ojeda en el final del primer tiempo y luego esta buena jugada de pelota detenida a la baja Martín Gómez y Juani Albacete le daba el triunfo al equipo de Del Bosco. En Tucumán abría el marcador Fonda Caro de cabeza, pero iba a empatar el Maestrico González luego de una gran jugada colectiva. El 2 a 1 en el pie derecho de Trezeguet y el 3 a 1 con un gran pase del Chori y la mejor definición del franco argentino iba a descontar Davis Barone para sacarse la bronca de aquel gol en contra por la Copa Argentina frente a Racing y Sánchez, casi desde Uruguay, marcaba el 4 a 2 definitivo para River sobre Atlético Tucumán. Gonzalo Clusener abría el marcador en Puerto Madryn, ganaba Guillermo Brown 1 a 0, pero Paez de cabeza el 1 a 1 y también iba a marcar Magno de cabeza luego de que la peinara del orte ganó Gimnasia de Jujuy en el sur tras 18 partidos. Medina en Mar del Plata abría el marcador con una multitud del canalla allí en La Feliz. El centro de Aguirre y Piñero da Silva que marcaba el empate, pero iba a llegar el centro de Ferrari y cuando no, el goleador del campeonato, Gonzalo Castillejos, le daba el triunfo al otro puntero del campeonato junto a Rivera Central. Aquí definía Cruzado Cisterna, abría el marcador frente a Atlanta con un centro de Cisterna y una gran definición de Trapito Vega. Ganó Almirante 2 a 0 frente a Atlanta y hace un ratito nada más Jacobo Mancilla y de anticipo en el primer palo Facundo Diz abría el marcador a los 19 del primer tiempo y aquí llegaría un gran centro de Leandro Díaz para que de cabeza Ezequiel Rescaldani marcar a él. Dar la pelota César González no supera nunca al lago que devuelve todo Encina, lo van a comer a Encina Ganó Danelón, centro de Beto, Chiarini ¡Gol! Del Beto ¡Gol! No sabía si corría y iba a poder jugar finalmente probó y tuvo que dejar la cancha Siempre firme, Franquito allí lo van comiendo a Filippi y se lo come Danelón esto es gol de Danelón Danelón, 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 Danelón Danelón, Danelón, Danelón ¡Gol! ¡Gol! Visconti Toledo Toledo no tiene pase Toledo Visconti ¡Gol! 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 Bajo Dibala gran pelota el remate ¡Gol! 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 De Instituto Filepi Claudio y